En elaboración Primetime Antena 3 Antena 3 Presente Hermanos 1 097.000 11,3% Infiel 1.320.000 13,7% Tele 5 Supervivientes Conexion Honduras 1 634.018% La Una Película de la Semana 2.012.935 0.009,7% La Sexta Ustedes Taquipatria 494 0.005,3% Cinexion que Dios nos perdone 371 0.004,1% Altaten son 414.0004,3% Cuarto Milenio Algo 451 0.005,3% La Dos Documentales de la 2261 0.002,8% Incluye, Guión Atlántico Una Piedra En Mitad del Río 308 0.003,2% Cine, ¿Quién mató a Bambi? Signo de Interrogación 294 0.002,9% La Tenitele 5 Supervivientes Diario 475 0.002,8% Casino U Gran Madrid Online Show 168 0.007,2% Antena 3 Infiel 268.0006,8% Cuarto Cuarto Milenio 269 0.008,4% La Uncine El Señor de los Anillos La Comunidad del Endío 254 0.006,5% La Sexta Encarcelados 155 0.004,4% Poker Stars Casino U Live 36 0.001,6% La Dos Cine 2 Salidos 1.012.130 0.002,1% Apolo La Cara Oculta de la Luna El Reto Imposible 51 0.001,7% Apolo La Cara Oculta de la Luna La Última Misión 52 0.002,3% Sobre Mesa Y Tarde Antena 3 Multicine Intercambio Mortal 1 0.001,7% 158.012,6% Multicine 2 Alerta Ambebida Hacia la Vida 1 0.001,7% 174.013,5% Multicine 3 Sabor de Verano 868 0.0010,4% Telecinco Viva la Vida 1 0.001,7% 246.014,2% La Una Sesión de Tarde Huellas del Pasado 780 0.008,4% Sesión de Tarde 2 Segundas Oportunidades 691 0.007,9% Sesión de Tarde 3 Tonio y Julia Promesas Incumplidas 533 0.006,3% Aquila Tierra 731.0008,8% La Sexta Cine Deuda de Sangre 481 0.005,2% Cine 2 Colisión Inminente 2.020.297 0.003,4% Cine 3 Megalodon 238.000,2% 4 Callejeros Viajeros México D F. Tiene un precio 284.000,3% Cine Alex Raider Operation Stormbreaker 637 0.006,9% Cine 2 Asterix En los Juegos Olímpicos 590 0.006,8% 4 Al día fin de semana 484 0.005,8% La Dos Saber y Ganar fin de semana 476 0.005% Grandes Documentales 308.000,3,4% Incluye, Guión Historias del Bosque Mediterráneo 0.003,4% de Sierra Morena 323 0.003,5% Guión Historias del Bosque Mediterráneo La Reina de la Noche 293 0.003,2% Cerca de la Muerte 266.003,1% Planetas Selvas Selvas en las Nubes 215 0.002,5% Cazadores Salvajes Serpientes 218 0.002,6% Cazadores Salvajes Lobos y Chacales 226 0.002,7% Documentales de la 2261 0.002,8% Incluye, Guión Planeta Azul Mar de Coral 211 0.002,4% Mañana Tele 5 y Loftube 14 0.002,5% Mejor Llama a Kiko 18.000,2,3% Got Talent España Momentazos 142 0.008,8% Got Talent España 369.000,6% Sousa Light by Caza Mariposas 971 0.003,5% Antena 3 Pelo Picópata 15 0.002,2% Los más puntos 69.000,5,3% Incluye, Guión Que Me Parto Lagarto 68 0.005,3% La Voz Kids Final 373.000,10,1% Cocina Abierta de Carlos Aguillano Albondigas de Merluza y Langocinos 636 0.0010,7% La Ruleta de la Suerte 1 0.0010,1% La Sexta Bestial 25.000,3,5% ¿Qué me pasa? Doctor Signo de Interrogación 59 0.004,5% Fapeando 60.000,2% Equipo de Investigación Turistificación 152 0.003,6% Equipo de Investigación Turismo Salvaje 209 0.003,8% La Un Fútbol Amistoso Real Madrid-Barcelona 422 0.0043,9% Agrosfera 119.000,1% Españoles en el Mundo Harbin y Pekín, China 206 0.006,2% Españoles en el Mundo Costa Rica, Pacífico 258 0.006,3% Españoles en el Mundo Paes Vasco Francis 328 0.006,9% Fútbol Amistoso Real Madrid-Barcelona 486 0.006,8% Mejor y Llama a Kiko 4 0.006,7% Tv 7.000,1,2% Malas Pulgas 20 0.002,5% Malas Pulgas 37.000,2,7% Callejeros Viajeros O Porto 151 0.006,4% Callejeros Viajeros Playas de Lisboa 290 0.008,8% Viajeros 4 Rías Baixos 308 0.007,5% Viajeros 4 Camino de Santiago 310 0.005,7% 4 Aldea Fin de Semana 455 0.006,0% La 2 Dats Inglis 0.00000% Dats Inglis 0 0.00000% Uner 1.000,2% Los conciertos de la 2 Ciclos Jóvenes Músicos 217 0.002,1% En lengua de signos 31.000,2,4% Buenas Noticias Tv 40 0.002,5% Salón 39.000,2,1% Medina 60 0.002,7% Últimas Preguntas 131.000,3% El Día del Señor 348 0.0010,5% Incluye, Guión Santa Misa 356 0.0010,6% Guión Santa Misa 320.000,9,6% Pueblo de Dios Santiago, Un Camino Diferente 261 0.006,8% Saber Vivir 208.000,4,9% Fun Tendencias 150 0.003,1% Expedición Culinaria Alimentos de la Tierra Conservas y Fermenta 270 0.003,1% Expedición Culinaria Alimentos de la Tierra Invierno 174 0.002,8% Turismo Rural en el Mundo 194 0.002,6% Atlántico Pasión Iberca 222 0.002,4% Informativos Antena 3 Antena 3 Noticias un fin de semana 1 0.002,7% Antena 3 Noticias un fin de semana 1 0.003,1% Telecinco Informativos Telecinco 152.001 0.003,274,3% Telecinco 212.001 0.001,113,4% La Una Noticias 24 horas elevadas a la docentésima decimosexta potencia 00032,3% Noticias 24 horas elevadas a la 25 potencia.00012,3% Tele Fin semana 1859.0009,1% Tele Fin semana 2902.00010,2% La Sexta La Sexta Noticias 14 horas elevadas a la quingentésima septuagísima octava potencia. 0007,6% La Sexta Deportes 1428.0004,6% La Sexta Noticias 20 horas elevadas a la quingentésima septuagésima quinta potencia. 0004,5% La Sexta Deportes 2248.0002,9% Cadenas